¡Hola chicos! Hoy es martes y ahora mismo tengo que ir al aeropuerto, voy a Iquique, donde viven dos de mis compañeros del piso, voy a visitarlas y espero que vean un poco de la ciudad o de ciudades alrededores o no sé, vamos a ver. He llegado al aeropuerto, atrás está el lugar para entrar en el avión, pero aún me queda como una hora, así que voy a editar un video. Y espero que puedo también al avión, estoy muy cansada. ¡Gracias! 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 Ah, no hay cosa. Ay, mira. Tengo que llenar. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que llenar. No, 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 no. No te va a caer. Vio algo aquí. Ay, mira. Pobrecito. Ay, no, no, no. Ui. Ui. Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.